Oye, tú no tienes problemas, ahora vamos a bailar el sol tú y yo Tú no sabes nada, el que sabe bailar el sol soy yo Y yo también lo sé Tú no sabes nada, el que sabe bailar el sol soy yo Tú dices que eres candela y que yo soy aprendiendo Tú dices que eres candela y que yo estoy aprendiendo Desde su vida cuenta linda, yo soy el que está comiendo Tú no sabes nada, el que sabe bailar el sol soy yo Ay, pero qué lindo llegó Tú no sabes nada, el que sabe bailar el sol soy yo Hay cosas que no se saben, aunque tú las sabes todas Hay cosas que no se saben, aunque tú las sabes todas Pero tú como cimiento linda, están pasando de mal Tú no sabes nada, el que sabe bailar el sol soy yo Ay, baila lo bonito como yo Tú no sabes nada, el que sabe bailar el sol soy yo Hay cosas que al parecer, parece ser ilustre Hay cosas que al parecer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guajira 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 Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir me quiero, echar mis versos del alma Guajira 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 Gu En su monte se pivara, yo tengo más que leopardo, porque tú no lo llevas. Guantanamera, yo diría Guantanamera. Guantanamera. Guantanamera, yo tiras lille de las pirouas. Guantanamera. Guantanamera. Gracias. Gracias. Paso a paso voy. De alto centro voy para Marcalé, de Guajueto voy para Mayarí. De alto centro voy para Marcalé, de Guajueto voy para Mayarí. De alto centro voy para Marcalé. De alto centro voy para Marcalé, de Guajueto voy para Mayarí. De alto centro voy para Marcalé, de Guajueto voy para Mayarí. De alto centro voy para Mayarí, desedclos cubrí para Marcalé. De alto centro voy para Marcalé, de Huajueto Voy para Marcalé, de Guajueto voy para Mayarí. De alto centroino voy para Marcalé, de Guajueto それ o de África, de Guajueto voy para Mayarí. De alto centro voy para Marcalé.